No vamos a soltar en las manos que suenen las palmas, eh Las palmas arriba, arriba, arriba Esto es una fiesta, papá ¿Por qué sigue? Para mi amiga Lili La Lucerita, vamos Y esto sigue Vamos, baila Y con las Chupe, chupe Arriba Vamos la gente de Kimmelí La gente de Pintina, Campo Gallo Para la gente de Cabeza del Toro Para toda la zona aledaña Hoy Le pides amor Mátame si no te sigo Le descarillo A tu corazón Y las chicas No puedo Me daño volar Sufrir demasiado No te quiero más ¿Qué dice? Tanto quiero compartir tan más Mi amor contigo ¿Sabes? Me dejaste la soledad Sufriendo por tu cariño Hoy Cuida Conmigo 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 ¡Vamos, Eli! ¡Sagúrame, Cristina! ¡Cuándo a Lucerita, amigo! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! Le pides amor ¡Qué frío, eh! Le descarillo A tu corazón Y el motor Y el motor está en marcha No puedo El daño volar Muy demasiado No te quiero más ¡Vamos, Eli! Tanto quiero compartir tan más Mi amor contigo Me dejaste la soledad Sufriendo por tu cariño Y ya no quiero Conmigo Conmigo ¡Amor! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Que suenen los timales! ¡Dale, Javier! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! Así, así, así Se mueve Así, así, así Así se mueve ¡Banda, pecerito en vivo! ¡Banda, pecerito en vivo! ¡Banda, pecerito en vivo! ¡Banda, chau! Siempre que pasas con conmigo ¡Banda, pecerito en vivo! ¡Banda, pecerito en vivo! ¡Banda, pecerito en vivo! Miedo, se acelera mi corazón No puedo, la gente de Guariana No puedo, no puedo hablar No puedo, no puedo hablar en ningún lugar Estuve enamorado, como podía ocultarlo yo No puedo, la gente de Guariana No puedo, la gente de Guariana Estoy volviendo loco por ti No sé cómo poder insistir ¡Vamos allá! Siempre, siempre Llenos total, llenos total ¡Eso está buenísimo! No se pecen en la puerta Que queremos felicitar ¡Cumbia! Gracias al reglito Mancita Gracias por confiar en nosotros Haciendo partícipes de salida fiesta Mira cómo se mueve la multitud 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 No sé lo que me pueda pasar Estoy enamorado ¿Cómo puedo cuidar mi olor? ¿Cómo puedo decirte que sin ti vivo triste? Yo estoy volviendo loco por ti No sé cómo poder existir Te quiero quedar chicos Chiquita Y yo te pido Que te muevas Que te muevas No se pechen en la cuarta Sigue, sigue, sigue Esto Esto no va para más Sino total Bienvenidos a todos Los que están allá Haciendo fila todavía Los que están bailando Los que están pasando Lo da bien Porque si ves Sigue, 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 sigue Una más Una cerveza Una cerveza más ¿Dónde está el dedito Mancilla Trae tu una cerveza Para brindar esta noche Está especial Un perfecto Dale más ¿Cómo dice eso? Hoy voy a salir con mis amigos Para no olvidarle De esa Traicionera Vamos a la línea Que ha jugado Vivir de mi manera De la más Teneza Compañero Porque tomando A vos Las penas Por eso quiero tomar Si puedo tomar Una cerveza Una cerveza Una En un día De bella Para no matar Una cerveza Una En un día De bella En un día Sí, sí, sí Chubre 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 ¿Dónde es que el lado? Y esto está Buenísimo El pul Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Pura 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 alegría Pura alegría Pum La próxima Trae uno Pum ¿Qué? Aquí arriba No hay uno Pura alegría Pura alegría Pura alegría Pura alegría Por eso quiero tomar Sí, sí, quiero tomar Una cerveza más Quiero olvidarme de ella Una cerveza más Quiero olvidarme de ella más ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva Cronesa! ¡Carrizo! ¡Salud! ¡Vamos las Luceritas! ¡Quedaron! ¡Quedó una! ¡Aborraza, Cacharos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Dónde están los hinchas de River? Que ganaron a Gata 1-0 Por el River del árbitro ¿A dónde están los hinchas de Boca? ¡El grito de los hinchas de Boca! ¡Y que eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Anda Luceritas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, chiquita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Como los viejos tiempos! ¡Sigue! ¡Fuera! ¡Fuera, chiquita! 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 Acordate, te gusta bailar, bailar, con el ritmo de la banda, comenzamos a soñar, por eso yo quisiera saber cómo te ha ido, si eres muy feliz, si estás enamorada. Por eso yo quisiera saber cómo te ha ido, si eres muy feliz, si estás enamorada. Para los chicos de Atlantense, que hagamos acá, aguanten, los hijos de Barcelona, que se levante, que se levante, que se levante, que hay fiesta, fiesta cumbia, cumbia, cumbia. Vamos Javi, vamos tú aquí, dale que no va, dale que no va. Después de mucho tiempo, yo quedé pensando en ti, y no tuve un bello sello, que tú eras para mí. Hoy se producen a recordarte, te gusta bailar, bailar, con el ritmo de la banda, comenzamos a soñar, por eso yo quisiera saber cómo te ha ido, si eres muy feliz, si estás enamorada. Por eso yo quisiera saber cómo te ha ido, si eres muy feliz, si estás enamorada. Chupa y chupa y chupa y chupa y chupa y chupa y chupa. Chupa y 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 chupa. Chupa y 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 chupa. que me escriben, no sé lo que va a ser, algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me han contado cosas de ti, y una cantita me dejó, siento que te casarás, y que no faltas tu nada. Y dale, 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 dale. Que suenan las singing ganas, que suenan, dale, cueva, 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 ahí, va, 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 porque sigue sonando en vivo, lavándanos suelitos y esto dice, Así Mirá cómo están saltando Ya en el fondo, mirá Ya, 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 ya Mirá lo que están siguiendo El trencito, así, la manita Así, la manita Fuente y brana, torero, güey A recoger que de ti Hace mucho que no es que ve Tú no sé lo que pasarás Algo me anuncia el corazón Vamos, Lili Hoy he visto una rigolí Si me han contado un coche de ti Y una cajita le doy Y siento que te casarás Y que no fue hasta tu Dale, dale Dale, dale Dale, dale Aquí tienes mi invitación Me la prueba de mi triste Sáquenme entre mí Y parte y parte de mi corazón Amigos y amigas El show es mío Que la ventana se hizo Baila, baila, baila La casa y quedando la parte final Gracias por todo Cero con las manos arriba Cero con las manos arriba Que nos vamos Muchísimas gracias por la invitación Para mi amigo Para mi amigo Mancilla Es un gusto y es un placer Estar de nuevo acá en Monte Quemado En estas hermosas y prestigiosas fiestas patronales Así vamos a seguir Seguimos compadre Y esto sí es Vandalucenito ¡Suscríbete! 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 Que duele de canguro, que duele de canguro, que duele de canguro Que duele de canguro, que duele de canguro, que duele de canguro Arriba monte quemado, arriba monte quemado Un saludo para todos los amigos músicos Llego a ti, a seguro, psico de potencia, de potencia Que duele de canguro, que duele de canguro, que duele de canguro Que duele de canguro, que duele de canguro, que duele de canguro Que duele de canguro, que duele de canguro, que duele de canguro Muchísimas gracias por ser quemado Gracias por bailar nuestra música